A la cárcel fue enviado Joiner Alejandro Hernández Pérez alias El Negro, quien fue capturado en la ciudad de Bogotá como presunto responsable del atentado sicarial que cobró la vida de un hombre y otro más resultó herido en hechos ocurridos el pasado 10 de febrero en el municipio de El Copey. Los elementos materiales probatorios recolectados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez enviara a la cárcel a Joiner Alejandro Hernández Pérez alias El Negro, presuntamente responsable de un homicidio cometido el pasado 10 de febrero en el municipio de El Copey, Cesar. El crimen ocurrió en la vereda Puente Quemao, zona rural de este municipio, donde la víctima y su hermano habrían sufrido un accidente que originó el volcamiento de su vehículo. Al parecer, los hombres fueron abordados por dos personas, uno de ellos sería Hernández Pérez. Ambos portarían armas con las que dispararon contra los dos hermanos, uno murió, el otro resultó gravemente herido en la cabeza. El Negro fue capturado en Bogotá, Cundinamarca, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI en coordinación con el GAULA de la Policía Nacional. Un fiscal de la seccional Cesar le imputó al procesado los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Por estos mismos hechos, la fiscalía también logró que fuera enviado a la cárcel José Gregorio Hurtado Verdugo, alias Gregorio, quien fue capturado en Medellín, Antioquia. Vive la emoción del mes de las madres con Betplay en Supergiro Cesar. Participa con tus recargas Betplay iguales o superiores a 5 mil pesos y fidelizando tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiros. Y sorpréndela con uno de estos tres superpremios. Un aire acondicionado, un televisor smart de 50 pulgadas o un celular. Vigencia del 8 al 31 de mayo de 2024. Hay que irnos cuando hay Supergiros.